Hola amigos, bienvenido a YoQuizTrivia. Adivina quién está bailando. Hemos preparado 50 preguntas y tiene 10 segundos para responder. Vamos. Ronda 1. ¿Qué personaje es este? Ronda 2. ¿Puedes adivinar qué personaje es este? Es Becky He. Ronda 3. ¿Adivinamos al personaje? Buen trabajo. Es Hello Kitty. Nivel 4. ¿Puedes adivinar al personaje? Chapa Chapa Cat. Es Chipi Chipi. Chapa Chapa Cat. Ronda 5. ¿Prefieres? Héroe Kitty o Chipi Chipi. Chapa Chapa Cat. Chapa Chapa. Rubi, Rubi, Lava. You know, she's got the stars. Ronda 6. ¿Qué personaje es este? Espeso pluma Ronda 7 ¿Qué personaje es este? La respuesta correcta es Mavis Ronda 8 ¿Conoces a este personaje? Eso es Gunter Ronda 9 ¿Conoces a este personaje? ¿Conoces a este personaje? Bravo, es Poppy Queen Ronda 10 ¿Prefieres? ¿Gunter o Queen Poppy? Déjame saber tu elección Ronda 11 ¿Puedes adivinar este personaje? Bravo, es Miralbel Ronda 12 ¿Qué nombre es este? Ya salió Ya salió Ya salió Ya salió Ya salió castro es una respuesta correcta ronda 13 qué personaje es este ronda 14 adivinamos al personaje a los que un piso que sólo el huevo buen trabajo es eme trey gann y vitos que un piso que sólo el huevo ronda 15 cuál es la respuesta correcta es miércoles ronda 16 prefieres eme trey gann o miércoles y no se vayan a irme déjame saber tu elección ronda 17 conoces a este personaje ¿Puedes adivinar a este personaje? 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 perfecta. Es Elsa. Nivel 26. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 27. ¿Prefieres Fede Vighebani o Alison Mía? Ronda 28. ¿Puedes adivinar este personaje? 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 Ronda 24. ¿Puedes adivinar este personaje? Es Shakira. Nivel 32. ¿Adivina al personaje? Es Skibby The Toile DJ. Nivel 33. ¿Conoces este personaje? Nivel 34. ¿Puedes adivinar este personaje? Hablar Tom es una respuesta correcta. Nivel 35. ¿A quién te gusta más? ¿Talking Ben o Talking Tom? Nivel 36. Déjame saber tu elección. Nivel 36. ¿Adivina qué personaje es este? Nivel 36. Nivel 37. ¿Cuál es la respuesta correcta? Nivel 37. Nivel 38. ¿Conoces a este personaje? Nivel 38. ¿Por qué no valía la cambio por valentí? Tienen que hablar de mí pa' mantener... Nivel 39. ¿Puedes adivinar este personaje? Nivel 39. ¿Puedes adivinar este personaje? Nivel 40. La velocidad de show es una respuesta correcta. Nivel 40. ¿Qué nombre de personaje es este? Nivel 41. Nivel 41. ¿A quién te gusta más? ¿Y show speed o crab dance? Déjame saber tu elección. Nivel 42. ¿Adivina qué personaje es este? Nivel 43. Nivel 43. ¿Conoces a este personaje? Nivel 43. ¿Qué personaje es este? Nivel 45 ¿Cuál es el nombre de este personaje? Correcto, es Porsche Nivel 46 ¿Prefieres, Bowser o Porsche? Piches, 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 Piches Déjame saber tu elección Nivel 47 ¿Conoces a este personaje? ¿Conoces a este personaje? Es Asha Nivel 49 ¿Conoces a este personaje? ¿Conoces a este personaje? Eso es una loca rana Your life is sick And once you drink it You can't go back ¡Suscríbete al canal! Nivel 50. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es gato de pitufo. Gracias por ver todo el vídeo. Si encuentra el vídeo interesante y útil, por favor, me gusta, compartir y suscribirse al canal YoKidTrivia. Hola y nos vemos en los próximos vídeos.